¡Bes llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bes llorones! La leyenda de Narbi, parte 1 La leyenda de Narbi, parte 1 descubrió que ese olor a podrido provenía de sus propios pañales ¡Oh! ¡Ups! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pff! ¡Rebobinando! ¡De sus propios pañales! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué reflejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Ahora me toca a mí Acercaos con cuidado, porque este terrible monstruo ¡Odia a los bebés! Os presento a... La leyenda de Narbi ¡Oh, Narbi! Con el poder de su cuerno dorado Narbi convertía en oro cualquier cosa en la que clavara su mirada Seguro que miro fijamente el chupete dorado ¡Y por eso es dorado! ¡Exacto! ¿Podría dorar mi tabla de surf? Ningún bebé se ha atrevido a acercarse a Narbi Entonces, no me interesa ¡Yo me atrevo! Me voy a descubrir Nuevas constelaciones ¿Qué es menos peligroso? ¡Yo quiero fotografiarlo! ¡Ay, quitar el flash! ¡Que nos deja ciego! ¿Y quién os va a indicar el camino? ¿Quién será? ¿Quién será? Esto me pasa por hablar Seguro que el monstruo no es tan malo ¿Será verdad lo del oro? Yo por si acaso no le miraré a los ojos ¡Las gafas de Jack! Sí, me las ha dejado para... ¡Shh! ¡Estamos muy cerca! ¡Seguidme! Llevamos tres horas caminando y estamos en el mismo sitio ¿Y si volvemos a casa? ¡Una piedra dorada! Eso significa que... ¡Oh! ¡La cueva de Narbi! Ya la habéis visto, ¿no? Pues vámonos a casa antes de que se despierte ¡Narbi! ¡Queremos conocerte! ¿Te gustan los helados? ¡Socorro! ¡Ah! ¡Que nos convierte en oro! Igual no quería hacernos daño Y solo quería que probáramos los helados de oro Seguro que están buenísimos ¡Qué rabia! Con el susto se me cayó al suelo No es momento para fotitos, Dagi Que esto es serio Podríamos volver y recuperarlo ¡Yo no vuelvo ni loca! ¡De verdad estás un poco pesadita! ¡Ah! ¡Narbi es un bebé! ¡Como nosotras! Y está solito ¡Pobre Narbi! Se creerá que no queremos ser sus amigas ¡Pobre Narbi! Esto solo hay una forma de remediarlo ¡Rebobinando! No sabía nada ¡Narbi! ¡Queremos ser tus amigas! ¡No tengas miedo! ¡Narbi! ¿Quieres jugar con nosotras? ¡Guau! ¡Me encanta! Lo siento Todo lo que miro acaba convertido en oro ¡Hasta mi mascota ahora es una estatua de oro! ¡Tenemos que ayudarle! Narbi, no te preocupes Yo antes lo convertía todo en helado Hasta que aprendí a usar mi poder ¡Sólo necesitas entrenamiento! Ponte las gafas de Shaq Así no tendrás que taparte los ojos ¡Casi me pintan las uñas doradas! ¡Guau! ¡Qué fashion! ¡Vaya estilazo! ¡Me encanta! ¡Empieza el entrenamiento! ¿Ves esos tres objetos? Muy bien Pues ahora lentamente Creo que nos va a costar un poquito ¡Guau! ¡Parece que ya he conseguido controlar mi poder! ¡Una prueba! ¡Perfecto! ¡Yeah! Eh... No sabía nada Es genial poder tomar el vive en compañía Sin peligro de convertiros en estatuas doradas Sabía que no odiabas a los bebés Gracias por ser mis amigas ¡Lágrimas mágicas gol! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Y jamás dorados! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a vosotras ya no convertiré a nadie más en oro! ¡Aunque la pobre Nara! ¡Tenemos que ayudarla! ¿Conseguirán los bebés llorones que Nara vuelva a la vida? ¡No os perdáis el próximo capítulo! ¡La leyenda de Narvi parte 2! Los bebés fantasinos darán la solución Y Nara dejará de ser de oro ¡Podremos volver a jugar juntas! ¡Sí! ¿Vais a ir al show de magia? ¡Misi! ¡Es tan lenta que contagia! ¡Llegamos tarde el espectáculo de magia! ¡Ya voy! ¡Un nuevo bebé! ¡Hola bebés! Y lleva una estatua de oro Os presento a nuestro nuevo amigo Narvi Y lo que lleva no es una estatua de oro Se llama Nara y es mi mascota Es que se me escapó un poquito el superpoder Y la convertí en oro ¿Puedes ayudarla Tina? ¡Claro! Encontraré la solución Ya nos hemos quedado sin función ¡Qué buena eres! Ya tengo una excusa para hacerte un regalo Con lo que me gusta regalar cosas Para transformar una mascota de oro En una de carne y hueso Tengo la solución Pero no será fácil Va a costar un montón Da igual Le ayudaremos Entonces atención a la letra de mi canción Para deshacer este terrible poder Tienes que buscar el agua pura Sumérgela tres veces Y canta esta canción Y en el último chapuzón Y el agua Hará su función Agua tibia Mágica y pura Refrescante Se burbujeante Solo hay un sitio mágico Y ahora lo digo en plan trágico Este sitio es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Este sitio es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué? Con una bola dorada Es imposible ver nada ¿Ahora cómo sabremos el lugar mágico? ¡Claro! ¡El show de magia! Yo ya he tenido bastante magia por hoy Seguro que en el libro de magia de Lala Está la solución El libro de magia es secreto Lala nunca nos lo enseñará No es que sea de mi agrado Pero... Hay que cogerlo prestado Y ahora leeré las palabras mágicas Abracadabra Ocus pocus En un dulce helado Se convertirá Lo siento Lala Lo de convertir helados Mejor se lo dejamos a Dreamy Veremos si ahora tiene un consuelto Ahí está el libro Sus trucos locos de cartas Para este juego Con cuidado Rim Un voluntario Un aplauso para Yassi Elige una carta Muy bien Podrías haber elegido otra Pero te has quedado con esa Mírala ¿Te gusta? Perfecto Ahora echaré unos polvos mágicos a esta chistera Y de su interior sacaré... Yassi ¿Puedes enseñarnos tu carta? Oh, la rosa Veamos que tenemos aquí ¿Qué es Tri? Ups, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Despidamos a Lala con un fuerte aplauso! ¿Cómo ha desaparecido? ¿Pero qué hacéis aquí? Queríamos mirar tu libro mágico para ayudar a nuestro nuevo amigo Pues me lo podías haber pedido Casi se arruina el show Casi Dice Este libro solo tiene trucos Es la artista que con su gracia especial ¡Aquí está! El encantamiento solo será efectivo si lo hacemos en las aguas de... Oh, falta un pedazo de la página ¿Dónde está? Se ha quedado atrapado en una burbuja ¿Qué hacemos ahora? ¡Ha convertido la burbuja en oro! ¡Ha convertido la burbuja en oro! ¡Y han hecho un arbi! ¡El encantamiento solo será efectivo si se realicen las aguas del gran lago arco iris! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lágrimas mágicas gol! ¡Qué guay! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Y camas dorado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rumbo al lago arco iris! ¡Ey! Aquí dice que... ¡Sube, Lazy! ¡Yuhuu! ¡El lago está protegido por terribles huracanes! ¡Huracanes! ¡Guau! ¡No os perdáis el próximo episodio! La leyenda de Nani, parte 3 ¡Tripulación, aterrizaje fortoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Fin del trayecto! ¿No ha sido emocionante? ¿Emocionante? ¡Casi nos estrellamos! ¡Qué mareo! Al final hemos llegado. ¿Dónde está el lago? Aún hemos llegado, Tina. El lago arco iris está al otro lado de la montaña. ¿Qué? ¡Oh! Agua tibia, mágica y cura, retrescante y mujerante. Veamos. Según mi mapa, estamos muy cerca. Solo nos queda atravesar esa cueva. ¡Esto está muy oscuro! ¡Esto está muy oscuro! ¡No veo nada! ¡Dreamy, no se ve nada! Mmm... Mmm... Tengo una idea. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Sigamos a Rin! ¡Así no nos perderemos! ¡Vale! ¡Buena idea! Agua tibia, mágica y cura, retrescante y mujerante. ¡Aaah! 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 ¡Nos caemos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Nieve! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¿Esto es nieve? ¡Qué bonito! ¡Nunca la había visto! ¿Y para qué sirve? ¡Ah! ¡Hacer batallas de bola! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡No llega! ¡Toma! ¡Estamos en una misión importante! ¡Y algunas quieren volver a ser de carne y hueso! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Pobre Nara! ¡Oh! ¡Era la última! ¡Ja, ja, ja, ja! Agua tibia, mágica y pura, retrescante y mujerante. Agua tibia, mágica y pura, retrescante y mujerante. ¡No vamos a llegar nunca! ¡Ya no tengo ganas ni de cantar! ¡Ssss! ¡Perfumaos con Colonia! ¡Empieza la ceremonia! ¡Uy! ¡Por fin! ¡Qué nervios! ¡Guau! ¡Sí! ¡El lago arcoiris! ¿Recordáis el ritual? Cantamos a un volumen bestial mientras Nara se sumerge tres veces con cuidado de no asustar a los peces. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara de guasa? ¿Cómo vamos a sumergir a Nara si el lago está congelado? ¿Congelado? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Se puede patinar! ¡Lady, cuidado! ¡Huala! ¿Cómo lo hace? ¡Yo también quiero probar! ¡Qué movimiento de cuerno! ¡Parece un baile moderno! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cuidado, Nari! ¡El hielo se está quietando! ¡Cuidado, nuestro barrio! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Socorro! ¡En esta zona la capa de hielo es muy fina! ¡Voy a caer al agua! ¡Ahí está helada! ¡Salud! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Uff! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Has convertido el hielo en oro! ¡Y ya no se rompe! ¡Ay! ¡Aunque seguimos resbalando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ganarli! ¡Ah! ¡Ah! ¿Listas para cantar? ¡Porque ahora el conjuro tiene que funcionar! ¡El agua hará su función! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡No lo hagas en la bañera! ¡Con energía! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡No saben a nada! ¡Pero te dejan la lengua amarilla! ¡Je, je, je! ¡Gracias!